y para renovar esos votos en las comunidades mucho tiempo, porque son muy jóvenes ¿no? de hecho, y haciendo el video como los votos siempre es bueno recordarle ¿cuánto años teníamos en la casa? hacia los 20 20 años está bien padre, disculpe la pregunta ¿le molesta si filmamos? ¿por qué no vamos a estar? ¿listos? ¿listos? siempre listos ¿listos? háganse acá frente frente a Dios como un día ustedes estaban ahí frente a frente, frente a Dios recuerden que el matrimonio no es frente a su sede sino frente a Dios y hoy esta renovación de los votos es simplemente recordar y volverse a comprometernos seguirse comprometiendo a cumplir esos votos de amor, de fe y de credibilidad en Dios que les ha cuidado su vida de sus matrimonios está bien entonces es simplemente recordar y que el Señor les derrame sus bendiciones otra vez como lo hizo en ese día que estaban todos ahí reunidos para consentir el matrimonio está bien entonces si quieren no se hagan tan lejos porque vengan por la compañía aquí en la primera guanquita todos en la primera guanquita para que no se sientan tan solitos listos bueno vamos a iniciar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo al celebrar el día en que por medio del sacramento del matrimonio unieron sus vidas Rafael y Gloria con un vínculo indisoluble quieren renovar ahora ante el Señor las promesas que mutuamente hicieron para que así la gracia divina confirme estas promesas y dirijan sus oraciones al Señor querido Rafael y Gloria ustedes han venido aquí de nuevo a la casa de Dios para que el selle con sus gracias la voluntad que tienen de renovar sus votos matrimoniales ante el ministro de la iglesia y ante su familia que representa toda una comunidad Cristo bendice abundantemente con su amor conjugal a Él Él que los consagra un día con el Santo Bautismo también hoy los enriquece y les da la fuerza con un sacramento especial para que guarden mutua y próspera fidelidad y así puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio que hasta ahora las han cumplido muy bien desde que están juntos por tanto ante esta asamblea que representa su familia les pregunto están decididos a continuar amándose y respetuándose mutuamente siguiendo el modo de vida propio del matrimonio sí padre están dispuestos a cuidar de su familia amorosamente como lo han venido haciendo y no solo educar a sus hijos sino también a sus nietos y a todas sus generaciones sí padre así que quieren renovar estos votos matrimoniales les voy a pedir para que se tomen de las manos y se miren frente a frente eso muy bien y Rafael no me mira a mí mire la hecha exactamente va a repetir después de mí yo Rafael yo Rafael te recibo a ti gloria te recibo a ti gloria como mi esposa como mi esposa y me comprometo y me comprometo a seguir siendo fiel a seguir siendo fiel en la prosperidad en la prosperidad y en la adversidad y en la adversidad en la salud en la salud y en la enfermedad y en la enfermedad y así continuar y así continuar amándote 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 y respetándote y respetándote todos los días todos los días de mi vida gloria yo gloria te recibo a ti gloria te recibo a ti Rafael te recibo a ti Rafael como mi esposo como mi esposo y me entrego a ti me entrego a ti y prometo y prometo continuar siendo fiel continuar siendo fiel en la prosperidad en la prosperidad y en la adversidad y en la adversidad en la salud en la salud y en la enfermedad y en la enfermedad y así continuar y así continuar amándote amándote y respetándote todos los días amén Rafael va a repetir bendito sea el Señor bendito sea el Señor porque ha sido un regalo tuyo recibirá gloria como mi esposa recibirá gloria como mi esposa bendito sea el Señor porque ha sido un regalo tuyo recibirá Rafael como mi esposa ahora los dos van a repetir al mismo tiempo bendito sea el Señor bendito sea el Señor porque nos has asistido amorosamente porque nos has asistido amorosamente en las alegrías en las penas de nuestra vida te pedimos que nos ayudes te pedimos que nos ayudes a guardar fielmente nuestro amor mutuo para que seamos fieles testigos para que seamos fieles testigos de la alianza de la alianza que has establecido con los hombres que has establecido con los hombres el Señor es guarde todos los días de su vida que sea para ustedes consuelvo en la adversidad compañero en la prosperidad y derrame conviosamente sus bendiciones sobre su casa en el nombre del Padre y el Espíritu Santo Amén 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 ¿Tienen los anillos de matrimonio? Sí Bueno ¿Si ya los voy a quitar o no? El mío ya no me sirve porque me queda pequeño Bueno, no importa Déjenlos ver Présteme uno Présteme uno Ah, aquí le prestan uno Eso, gracias ¿Si ya pudo? A ver, este Que no me entra Este El mío El mío El mío El mío Uy Sí, sí Es así Venga que necesito una dama de anillos para que se pague aquí Acrescenta y santifica Señor el amor de tus servidores y pues entregaron mutuamente estos anillos en el día en señal de fidelidad las que continúen y progresen en la gracia de sacramento por Jesucristo nuestro Señor Bueno, Rafael va a tomar el anillo de gloria Eso, sí Y Usted lo va a decir Gloria Gloria Recibe este anillo Recibe este anillo En señal de la alianza En señal de la alianza En señal de la alianza De mi amor De mi amor De mi amor Y del hijo Y del espíritu santo Amén Ahora vamos a repetir todos Renueva Señor la fidelidad de tus servidores Todos Renueva Señor la fidelidad de tus servidores Renueva Señor la fidelidad de tus servidores Padre santo Padre santo que eres llamado fiel Y que pides y premias la observancia de tu alianza Llena de tus bendiciones a estos siervos tuyos Rafael y Gloria Que recuerdan el aniversario de su matrimonio Todos Renueva Señor la fidelidad de tus servidores Tú que con el Espíritu Santo y tu hijo Gozas eternamente de la plena unidad de la vida Y comunión del amor Haz que estos siervos tuyos Rafael y Gloria Recuerden siempre la alianza de amor Que contrajeron en el matrimonio Y la guarden con toda fidelidad Todos Renueva Señor la fidelidad de tus servidores Tú que quisiste que el matrimonio fuera modelo de vida cristiana Haz que todos los esposos sean testigos del mundo Del misterio de tu amor Todos Renueva Señor la fidelidad de tus servidores Señor Dios nuestro en cuyos mandatos Se encuentra la familia Es auténtico y seguro fundamento Atiende las súplicas de tus siervos Y concedeles que siguiendo el ejemplo De la Sagrada Familia de Nazaret Lleguen a gozar de los premios de tu reino En el hogar del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Te alamamos oh Dios Criador de todas las cosas Que al principio creaste al hombre y a la mujer Para que formaran una unidad de vida y de amor También te damos gracias Porque te dignaste a bendecir la unión familiar De tu siervo Rafael y Gloria Para que fuera la imagen de la unión de Cristo Con su iglesia Tú que los has mantenido unidos por el amor En sus penas y alegrías Míralos hoy con benevolencia Renueva constantemente su alianza en opción A que sienta su amor Fortalece su vínculo de paz Para que junto Con esta corona de hijos que los rodea Gocen siempre de tu bendición Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Ahora les voy a pedir para que Inclinen su cabeza Mirando a Dios En señal de unidad Para que Él le regala su bendición Dios Todopoderoso Conceda el gozo y la felicidad A Rafael y Gloria Vamos todos a decir Amén Amén Que el Hijo único de Dios Siempre los asista En las alegrías y en las tristezas Todos Amén Amén Que el Espíritu Santo Alimente sus vidas con amor Todos Amén Y que todos ustedes aquí presentes Y Rafael y Gloria Reciban la bendición copiosa de Dios En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Felicitaciones Que Dios los bendiga Gracias Gracias Y el beso Claro y el beso Muy bien Ya se me olvidó la parte Todo quedó bien Si no parto Es la parte